Color, no sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Como arde si le aplicas la chispa adecuada Hola, ¿qué tal amigos de Gótica Virtual? Yo soy Elizabeth y hoy tenemos un invitado muy especial Él es Héctor Yaya, vocalista de Agatha Héctor, bienvenido al canal Muchas gracias Qué bonito tenerte por acá, así que vamos a empezar con un pequeño interrogatorio, ¿vale? Ok Empecemos como una introducción chiquitita sobre ti, de dónde eres, a qué te dedicas Y si nos puedes decir tu edad, tal vez Ok, bueno, yo soy de aquí de Bogotá Me dedico actualmente a trabajar en un club Tengo 32 años ¿Qué más te puedo decir? Y bueno, a la música Que eso es como el tema principal Me dedico a la música Me gusta mucho el metal El power metal, el heavy metal Escucho de todo género de rock Me he empapado de ello, bastante ¿Qué más te puedo decir? Nada, me gusta la vida Vivo con la mentalidad de un rockero y metalero que tiene concentrada la frase Ser metalero y rockero no es solo vestimenta, no es solo actitud Sino tener la idea y el conocimiento firme Que no se pueda mover de ahí, que no sea rota por ninguna ideología Aparte de la que uno tiene en su cabeza Vamos a los inicios de esto Héctor ¿Y qué edad tenías cuando te diste cuenta que tenías como un don para la música? Que te gustaba esa pasión por el metal, por el rock ¿Fue desde muy pequeño? ¿Fue adolescente? Cuéntame un poquito de eso Bueno, mi pasión por el metal y el rock fue desde súper pequeño Justo desde que tengo uso de razón me ha gustado mucho el metal, el rock Me acuerdo tanto que las primeras bandas que estuve escuchando fue con mi primo Iron Maiden y Shakira cuando estaban en sus tiempos de rockera Entonces mis primos me incentivaron mucho eso Cuando supe o me di cuenta de que tenía un gran talento para la música Fue más o menos en décimo once, tenía unos 17 años Me regaló mi primera guitarra, desde pequeño la estaba pidiendo Y desde ahí comencé a estudiarla, estudiarla, estudiarla Y me di cuenta que se me facilitaba bastante Se me facilitaba también cantar Y que me gustaba muchísimo cantar Entonces comencé por ese lado Canté covers de rock en español Busqué bandas, hablé con mis amigos Más que todo mis compañeros del colegio Fue muy apartado el colegio Pero cuando era mi guitarra comencé a ser más sociable Y empecé a meterme de lleno en la música Con mis compañeros del estudio En ese tiempo me acuerdo mucho La primer banda que formamos con ellos Se llamaba Civil World Con la cual pues fue un proyecto muy amateo Que casi no dio mucho fruto Pero intensificó muchísimo mi gusto Y mi pasión por seguir esta vocación que es la música Wow, o sea, esto empezó desde chiquito Con tu guitarra chiquitina Con todo, o sea, esto ya es pasión Es algo que te gusta Y por eso es que yo creo que esas personas Venía llorando hace rato con un amigo Y me decía que Que cuando uno tiene pasión desde chiquito por algo Por algo Es porque Y ya cuando es grande es cuando ya se le notaba No me acuerdo como fue que dijo mi tía Pero por ahí era la frase O sea, que Si desde pequeño le tienes pasión a algo Y creces en eso Y te vuelves el mejor en eso Es puro amor, creo yo Pero bueno Ahora hablemos ya que estamos hablando De los inicios de todo Y el tema Tu primera banda ¿Cuál fue tu primera banda? ¿Cómo fue centrar en primera banda? ¿Ese sueño de todo rockero? De todo Que suena con la música Que suena con un rockstar Y ya tener O escuchaste de una banda Cuéntame eso Bueno, aquí tengo que Mencionar tres bandas Que aunque ya no están acá Fueron importantes para mí Cuando estuve en el colegio En el colegio conocí a un compañero Pues bastante apasionado de ello Él ya tenía su estudio Ya Ya tenía Como decir Una carrera musical Formada Me metí con él Formamos una banda llamada Civil World Que no dio Mucho de que hablar Pero comenzamos a tocar Y yo me di cuenta Bueno Esto me gusta No solo estar aquí En esta banda Sino tocar Ahora vamos a buscar escenarios Para ir a tocar No se pudo con ella Pero Si hubo una banda llamada Obscenus La encontré más adelante Con otros compañeros Un compañero que ya está Ahorita en un crucero Y con ella comenzamos A tocar en bares Comenzamos a ir De cover en cover De bar en bar De lugar en lugar Porque no solo los bares Fueron sino plataformas También pequeñas Del distrito Y a punta de covers Me di cuenta De que yo quería Estar en una tarima Que yo amaba mucho Estar en una tarima Que aparte de esa emoción Que me da Sentirme halagado Es más que todo Y cantar Cantar para todo el mundo Estar pendiente De mis sonidos Estar pendiente De lo que está atrás Con mis compañeros De escena Y ahí también Me ayudó mucho Otra banda Llamada Darani Con ella duré dos años Estuvimos En varias escenas Escenas del rock Buenas Y en varias Partes que Para mi son Fueron De las Partes que más Me me catapultaron Me Me empujaron para seguir Cada vez que me bajaba Al escenario Todos eran Bien Que bien Ya Oh I love you Black music El apoyo ¿Cómo sientes tú eso? Bueno El primer Tu primer toque Ese apoyo De la gente Ese Severo 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 ¿Cómo sentiste eso? La primera vez que sentí Ese apoyo Tan grande Al público Fue con Obscenos En un colegio Me acuerdo Tanto Estuvimos en un colegio Nos subimos a tarima Tocamos unos chords Me bajé Tan pronto bajé Me acuerdo Tanto Unos Chiquitos Niños No tan grandes Me dijeron Uy que bien Este canta muy guacán Yo quiero ser como ustedes Yo quedé como Se siente Una alegría Impresionante Yo les dije No nada Sigan por donde van Fui a la casa de ellos Estuvimos un rato Tocando entre todos Y ellos seguían Como dándome Ese Ese apoyo Ese aliento Ese Reconfortante Y tiempo después Con Daranin Ya tuve Un apoyo Más grande De otras Personas Que ya yo decía No son niños Son gente Ya Grande con experiencia Y que han escuchado Bastante De esto Sentir que me Apoya una persona Así Me llenó Más de ego Y más de entusiasmo Y seguí Por el camino De la música Como vengo Hasta el momento Como nos está Entonces Hablarnos un poquito Sobre Qué técnica O técnicas Vocales Manejas Bueno Procuro utilizar Un poco Rasping Que fue lo que Aprendí De Natalia Osmo Tuve Unas pocas clases Con ella Muchas gracias A ella Aquí tenemos Otro alumno De Natalia Osmo Y Roxana También ella me enseñó Bastante lo que fue Aire Entonces con ella Practique bastante Mi Mi Distribución De aire Entonces procuro No Fallar En esos aspectos Que son parte Importante De un vocalista Utilizo un poco De rasping Utilizo un poco De lírico Cuando estuve Hace un tiempo Cantando En unos cursos Me dijeron Que yo era Tenor lírico Ligero Entonces intenté Meterle un poquito De De esa Lírica Y de esa Voz Limpia A la cantidad De canciones Que estuviera Utilizando Pero pues casi Siempre me ha Caracterizado El rasping Que he intentado Acentuar Y últimamente Pues lo he podido Manejar un poco Más Gracias a Nuevamente Lo repito Nathalie Osman Que fue la que Me dio Ese impulso Con esa Pequeña técnica No imagínate Es que con Tremendas Vocal Coach Que has tenido O sea La carrera Ahí va Para adelante Super bien Y De instrumentos Musicales ¿Cuáles maneras? Bueno Yo toco guitarra Toco un poco De bajo Percusión La manejo No es mi fuerte Pero si manejo Un poco De percusión Y En estos días Pues Todavía me queda Mucho por estudiar He estado estudiando Teclados Entonces vamos a ver Que tanto puedo Progresar Para poder afianzar Un poco más Mi conocimiento Musical En cuanto a Todos los instrumentos Que tengo Guau Pero o sea No te encierras Solamente como Quiero cantar Y ya Porque pronto Personas que dicen No Los instrumentos No me suenan Me gusta cantar ¿Sale? Si no A ti te gusta todo O sea Meterle a todo Y aprender de todo Si Yo lo que digo Casi siempre A las personas Que me preguntan Este mismo tema Es Uno no puede Solo afianzarse En un instrumento Porque es que La música no es Solo en instrumentos Si fuera un instrumento Nada más Nos quedaremos Todavía en la época Gregoriana Donde Se hacían cantos Y cantos Y cantos Y todo eso Iba combinado Sin instrumentos No El instrumento También es importante Un instrumento Te puede ayudar A hacer un apoyo Un instrumento Te puede ayudar A seguir un ritmo A seguir un compás Entonces No es solo quedarse En una sola cosa Enfrascado En que Si yo soy vocalista Voy a irme solo Por la línea vocal No Soy vocalista Tengo que tener No solo Conocimiento básico De música Sino también Explorar más Instrumentos Para que eso Me enriquezca Musicalmente Estoy aquí pensando En todo lo que me estabas Diciendo Y me surgió Una pregunta Que nunca me ha surgido Y es como Yo siento que Si es importante Lo que dices Que aprender A tocar varios instrumentos Porque si vas para un toque Y el guitarrista Se partió una mano Diez minutos antes Pues alguno Tiene que coger la guitarra Porque no van a cancelar Un evento Porque el guitarrista Se partió la mano Entonces ahí No sé El vocalista Tenga Háganlo Es que eso Eso es lo que Muchas veces Me pone a pensar también En no solo quedarme En la voz ¿Por qué? Esto también lo tuve Con las bandas anteriores Yo me aprendía Todos los instrumentos Desde todos Para digamos En el caso En que Me pasó una vez Uno de mis compañitos No fuera Yo poder hacerme cargo De ese instrumento De mi instrumento Y sacar el toque adelante Porque me parece Muy irrespetuoso Y de mi parte Quedarle mal A alguien Que vino a verme Cantar O a verme tocar Desde lejos O desde cerca Y que yo venga A salir a decirle No es que no se puede Por esto y esto No sé El guitarrista no vino Él quiere escuchar Entonces es Lo mínimo que podemos hacer Regalarle por lo menos Un poco de música A sus oídos Y a su vida No sé si la responsabilidad De un vocalista Porque veo que es muy grande Entonces no sé Todos los miembros De una banda son importantes Porque yo digo Si en una banda No hay baterista No va a sonar igual Si no hay guitarrista No va a sonar igual Lo mismo con el bajo Entonces Todos son importantes Pero yo digo Que el vocalista Es el que está ahí Como al frente Entonces algo anda mal Es como muchachos Algo anda mal Entonces La responsabilidad De tuya me mandó Que es súper grande Igual lo que hablábamos Alguna vez Con Fer Alonso Que es la vocalista Atómica Rock Bogotá Ella nos decía Que también es esa cosa De que tú tienes que animar Al público O sea Es el deber del vocalista De tener que tener A la gente contenta Si la gente está aburrida Pues ese tipo Del vocalista Porque es que Hay una cosa muy Muy importante En este En este mundo De estar en la escena Que es Uno como vocalista Tiene más interacción Con el público No solo por la voz Sino porque Cada vez que un instrumento Está allá Uno no puede quedar así quieto Si uno se queda quieto Se nota Ya todo el mundo Comienza a concentrarse En ¿Usted por qué está ahí quieto O parado Sin hacer nada? Entonces digamos Está el solo de la guitarra Se pone a ver al guitarrista Pero uno está por allá En la esquina Como Y no falta La persona que Está pendiente De todo ello Y se pone a verlo a uno Y como A hacerle señas ¿Usted qué? ¿Usted ahí parado ¿Qué hace? Entonces Desde que yo me metí En la tarima Yo siempre he tenido Como ese Esa forma de ser Y creo que Mi compañero El que se fue al crucero Puede dar testimonio De ello Que yo siempre 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 Estoy molestando Con el público Yo me bajo De tarima No me quedo ahí arriba Quieto Si no me bajo A molestar A animarlos A jalarlos A bueno O canten O tomen cerveza O brinden conmigo O hagan algo Pero Vamos a hacer algo Vamos a animarnos Es que la tarea O sea La responsabilidad Es muy grande Yo creo Porque Bueno Digamos Ya pues Aquí hemos analizado Pues ya Vuestradores vocalistas Y digamos Que todos llegan A la misma conclusión Si tú dejas Que el público Se deberma Se perdió Sí Se englobaron Con cualquier cosa Y no Y entonces Van a saberlos A ustedes Entonces tienen que A lo mejor de ustedes Y van a saberlos Ahí como Uy que chima Que chévere Que genial Que tal esto Bueno Pondré una cosa Más en cuenta Y es que No es solo El vocalista En la tarima Todos los músicos Tienen que estar pendientes De que el público No se duerma Bueno Así sea El guitarrista Alguna vez Con Darani Voy a nombrar Al guitarrista Que me ayudó Julián Castro Porque es Es uno de los que más Me había motivado En ese momento Yo me bajé a tarima Me bajé de la tarima Quedó ese espacio solo Él se puso en el centro Y yo le decía señas De que bueno Los están mirando Solo ustedes ¿Qué pasa? Entonces él quedó como ¿Yo qué hago? Me subí nuevamente con él Y le dije Hagamos show Nos pusimos a hacer show Él con su guitarra Yo con la mía Nos pusimos a A movernos de lado a lado Él se bajó conmigo De la tarima Hicimos nuestras rotondas Nuestro espectáculo Y cuando nos vivimos No solo a mí me apropiaron A toda la banda en general Me apropiaron Es que eso se trata No es solo El vocalista El que tiene que estar animando Sino todos Bueno Si no participan todos Pues la cosa comienza a bajar Y digamos Si hay una falencia En el vocalista Ya se perdió todo Bueno Ahí lo que dice es cierto Yo creo que Si no sé Digamos pasa algo Porque somos seres humanos Todos la podemos embarrar En algún momento Todo no puede pasar algo Entonces el vocalista No se queda en shock Pues no sé Todos los drama Tienen que estar pendientes Y entonces No sé El bajista Bueno No puedo ir con esto Es ayudar Entre ustedes Eso es también Se trata Es el trabajo en equipo Todos tenemos que impulsarnos Porque lo que pasó Con el guitarrista De FUTFIGHTERS Que se rompió una pierna Y aún así Les tocó a los otros Estar pendientes De la canción Mientras que Lo bajaban Lo atendían Y se volvían a subir A tarima A cantar así Pues puede pasar Puede suceder No hay que descartar Nada En este mundo Todo tiene que estar Con un plan B De soporte Uy si Total Total Eso también hablábamos Mucho Como el tema Los instrumentos De No sé Si digamos Vas y Bueno Te prestan instrumentos O No sé Algo está fallando El sonido está mal Que la batería le falta No sé Algo O sea ¿Qué hacen ahí? Ahí toca improvisar Fue una marcha Digamos Si me prestan un instrumento Y el instrumento Está fallando Toca arreglarlo Toca arreglar el equipo Y Hacer que suene Lo mejor posible Para poder Dar un Buen espectáculo ¿Nunca te han pasado Cacharros Así fue el estilo No Nos prestan Una batería Esa batería No Esa es Platina No Lo has dicho Muchas veces Muchas veces Alguna vez fue con Mi guitarra Alguna vez fue con Batería Alguna vez fue con Teclados En Darani manejábamos Teclados Y estaba Molestando alguna vez Una línea Y nos tocó Y nos tocó Pues entre Canción y canción Mandar a uno De nuestros compañeros A que nos trajeron La línea Hasta la casa Se fue a la casa Mientras que tuvimos Una de las canciones Se volvió Cambiamos la línea Y estuvo bien la cosa Alguna vez con Obscenos Fue en Tarima Con la guitarra Que yo tenía Yo iba tocando No pude dejar la guitarra Porque era un acompañamiento Bastante fuerte En esa canción Y se rompió Una cuerda ¿Qué tocó hacer? Quítame la En plena canción Quítame la guitarra Lo más rápido posible Cojo mi guitarra Y siga Gracias a Dios En ese momento Yo tenía Mi guitarra ahí Pues estaba molestando Un poco Pero no tanto Entonces Fue un poco Más fácil Y más llevadero Quitarme una guitarra Y ponerme la otra Solo por una cuerda Pero yo creo que Tienen que tener Una mente así Bestia O sea De ya O sea Eso está pasando ya Tengo que reaccionar ya Porque si no Me quedo acá en shock Y me tiro todo Yo creo que no nos parece El lujo de No, ven párenlo Se me rompió la cuerda De la guitarra Paren todo No creo Esa es una de las De las características De un buen show O de un buen artista En tarima Que tan pronto Uno vea Un fallo Un error Algo que esté mal Poder improvisar sobre ello Y cuadrarlo No es parar Pausa y volvemos No Sino Vamos a ver Cómo podemos Sobre la marcha Solucionar eso Porque No falta No falta Un cable Un micrófono Que estuve caminando Y le pedí a la base Del micrófono Y se cayó Entonces tengo que improvisar Para que no se note tanto Pero sí pueda solucionar Ese conflicto Me pasó Muchas veces Caminando Molestando En la tarima Soy un poco Inquieto En la tarima Me hizo el micrófono Me hizo el micrófono ¡Jaimico! Ahí está Le pegué a uno Los cables Zafé un amplificador ¡Ay, raro! Y sobre la marcha Pues mientras que iba cantando Lo iba a conectar Conecté Eso que no se note ¡Tá! Y lo alcanza a conectar Volvimos a prender El amplificador Y otra vez Todo estuvo normal Se pudo Terminar la canción Sí se sintió el bache No hay que decir que no En todo momento Cuando pasa algo así Se siente el bache Se siente ese ¡Uy! Pasó algo Pero lo bueno O bueno La idea Es que digan ¿Qué pasó? Y se queden con la duda ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Pero ¿Qué fue esto? No supe qué fue Eso fue rapidísimo La acción Sí Sí ¿A qué eventos de metal Has asistido? ¿Has participado? ¿En los bares? Así ¡Ah! Tú me entiendes Bueno Para todo ello Uy Es una cantidad Bastante grande Uno de los más importantes Fue Usmetal Estuve en Usmetal Fuimos una de las bandas Principales En el evento El día que Estuvimos en ese evento Hubo un fiasco Porque tocamos las primeras Tres canciones Llegó la policía Y nos canceló el evento Es decir El resto de bandas No pudieron cantar No pudieron tocar Solo nosotros Fuimos presentarnos Con tres canciones Y hubo un Imagínate Cómo fue El problema tan grande Que nos tocó salir Por la puerta de atrás Con todos los instrumentos Corriendo hacia un carro Porque todos estaban Miracundos Aparte de eso Hemos tocado O se había tocado Con Las bandas Con las que estuve En Rockart Uno de los Bares más Importantes Tres legendarios Para el metal Aquí en Bogotá Hubo un bar Que hicieron Enfrente De Rockers Después Llamado Anga Ahí también Estuvimos tocando Tocamos Un bar al lado Que no me acuerdo muy bien El nombre Perdóname Uno de los eventos Grandes también Fue en Legend En Legend También tocamos Alguna vez Sabíamos que Por ese sector De la primera de mayo Cuadra Alegre Cuadra Alegre Así que Por ahí Has tocado Bastantes En Bosa También Existía un bar Hace mucho tiempo En el cual Hicimos Con Una banda Un evento Que actualmente Pues ya se trasladó Solo del bar A la localidad El bar Se llamaba Soropa Bar Lo cancelaron Más adelante No en eventos No más adelante No tranquilos No hay todavía Problemas Con De De agarrones En eventos No he tenido Ese Infortunio Pero lo de los metal Estuvo terrible O sea Que lo sacaran Tercera canción Y pa afuera ¿Sabes por qué Lo sacaron? Sí Hacía falta Hacía falta un papel Ya la tarima Estaba montada Ya todo estaba hecho Ya todo estaba listo Llegó la policía Y le pidió A la encargada Del evento Los papeles Hacía falta un papel Y por ese mismo papel Cancelaron el evento Entonces Nos bajaron De tarima Y todos comenzaron Bueno pues Ya todo está Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchos afuera No supieron lo que había Solo los que estábamos Ahí en tarima Pero pues Sí Fue muy Muy malo Eso Bueno Pero Deprimente O sea ¿Qué esperamos? ¿O sea Otros ciudades Te viajamos? Sí He viajado Bueno Hemos ido Cerca Girar todo He viajado a Barranquilla He ido A Cartagena Pues lugares así Muy cerca Madrid Madrid Cundinobarca No Madrid Españar Lastra Pero algún día Algún día estaremos Próximamente ¿Por qué no? Próximamente Con Agatha Hemos tenido un buen Acogimiento Hemos tenido muy buena Retentiva De lo que es Argentina España México Entonces con Agatha Hemos incrementado Esas posibilidades De poder Ir en un futuro Al extranjero A presentarnos En algún evento Y yo sé que se va a poder Yo sé que sí Muchas veces Por eso a ustedes Se les da la pasión Y le ponen el alma A esto Y de eso se trata Ponerle el alma A lo que hace Entonces yo sé que sí Próximamente Nos estaremos viendo Por allá Ahora sí En Madrid España Españar Héctor ¿Alguna vez Has compuesto Una canción? Un tema? Bueno Sí Cuando era más joven Cuando estaba en el colegio Ustedes saben Uno en el colegio Tiene sus amores pasajeros Tuve Una chiquera Que fue propicia De algunas canciones Otras si fueron ya Por mi diario vivir Entonces compuse Casi Casi 8 canciones Dedicado a ello De ahí para adelante Estuve haciendo Unos intentos De composición No me salieron muy bien Con Darani Tuve unos aportes En composición A las canciones Que ellos tuvieron Con Agatha Ahorita nos vamos a meter A hacer Composición Nuevamente Yo entraría A hacer lírica Y letras A aportar un poquito También a lo que es La composición musical Si Dios Mediante lo permite Y durante Todo mi recorrido Pues lo poco Que tengo Son riff Y cosas así Aparte de las 8 canciones Que las puse En mi computadora Y quedaron en el olvido Porque pues Aún no tiene No tiene Mucha teoría musical Ni mucho Conocimiento En ese tiempo Para poder Hacer esas composiciones Como yo quiero Que salgan Pero bueno Estás empapado Un poquitico Del tema O sea No eres ajeno Al tema De la composición Esa Pues así Esa Diría una cosa Que es todo músico La mayoría De los músicos Que nos metemos De lleno En esto Tenemos que tener Un poquito De noción De lo que son Teorías musicales De lo que es Lectura musical De lo que es El mundo Como tal Del estudio musical Porque ser solo empírico Puede llevarlo A un punto Pero de ahí Para allá Necesita un estudio Sí, total Un estudio Tanto interior Como exterior Tanto conocimiento De la base musical Como de saber Si yo tengo La El conocimiento Para poder ponerme A componer O poder ponerme A hacer No sé Algo que vaya Más allá Y poder catapultarme Solo con ello No Siempre hay un estudio Para hacer algo así Creo que la música Siempre se trata De estudio constante Es estudio constante No es de Yo sé cantar Y tocar guitarra Y ya No Sí Es algo constante Y esa parte Es de mis favoritas Porque acá es donde más Me río O uno más Aprende De los errores De otras personas O bueno Se queda con la moraleja De esto Y quiero que me cuentes O si puedes Contarme Alguna anécdota O anécdotas Chistosas Buenas Malas Malucas Todo que te haya pasado Durante algún evento Bueno Hay una en especial Que me pasó En rocker Con Daraño La tarima De rocker Por sí Es pequeña No es tan amplia Pues Ellos me decían A mí No se va a poner A saltar Por todo el escenario No se va a poner A hacer mimos Ni nada de eso Yo no pude Contenerme Y de la tarima De rocker Salté En el segundo piso Salté directamente A una de las Mesas Que había Abajo Pensando que La mesa Se iba a sostener Ay no Pues tuve un equilibrio Para que No voy a decir Que no Caí Abajo al suelo Cuando caí El micrófono Me lo recibió Bueno Esto es algo Algo morboso Me lo recibió Las chichis De una chica Que estaba al lado Sentada Ay no Yo alcancé A levantarme Alcancé A quitar el micrófono Y cuando la vi El novio me miraba Con una cara De odio Y de estrés Lo hizo a propósito No tuve más Que Subirme nuevamente Traté me a tirar El micrófono Hacia donde estaban Mis compañeros Y subir nuevamente Por las escaleras Para coger el micrófono Y quedarme encima De la tarima Pero no te lesionaste Ni nada O sea caíste Un segundo Un primer piso Pues igual No es tan alto No era tan alta La tarima La tarima si es alta No es tarde Pero lo que me amortiguó El golpe O bueno Lo que me amortiguó La caída Fue la silla De la chichis De la chica Ay no 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 Me dedicanse a sujetar De ahí Ay cogiendo la chichis De la chica No El micrófono El micrófono No alcanzo A comer la chica Yo no No ahí si Ha sido La Esa es una De las especiales Y alguna Otra A ver A ver Hubo otra Que fue Con el radio El micrófono Y todo Y fue Con Obscenos Estábamos en Bosa En un bar Llamado Sobro Yo tenía el micrófono No tenía el instrumento En ese momento Yo vi al fondo Que vi a muchos muchachos Cantando Pero adelante No había nadie Yo fui al micrófono Y me fui corriendo Hasta allá Con tan mala suerte De que apenas Calé el micrófono Se soltó El micrófono Se devolvió Y en el lugar completo Comenzó La distorsión Que tema Me quedo Devolverme Coger el micrófono Y llamar a los chicos Que estaban al fondo Para que todos Vinieran adelante Y pudiéramos Cantar un poco Que pena Si fue A ver con Sobro El protagonista De estos eventos Fue el micrófono En los dos casos Si Son uno de los protagonistas Al que alguna vez Me pegué con la guitarra A alguien Que siempre Tira los ojos No, no fue eso Me bajé de la tarima Con la guitarra Me puse Al lado derecho Y cuando volteé Para hacerme solo Y apegué en la cabeza A un mal El mal único Que pudo hacer Fue sobarse Y seguir cantando Conmigo Ay, ay, ay No molito Porque hay gente Que, bueno ¿Qué pasa? No sé si Algunas han formado problemas Sí Es que sí Sí Una vez Fue En Fontibon Estábamos con Dara En nuestros primeros eventos Yo estaba cantando Muy alegre Muy Eufórico Hay canciones Que Pues Trae su cierto Motivo De romance Yo estaba cantando Mirando el horizonte Pero justo Debajo mío Había una chica Y el caballero Que estaba al lado Pensó que le estaba Cantando a ella Dedicándole la canción Se paró Y la acundo A golpearme A pelearme Se metieron todos Y le dijeron No, pues que Solo es una canción Es una canción Que Que tiene ese motivo Romántico Y pues Él la está expresando Como tiene que expresar No solo Delicarse Los celosos Y las celosas También Porque nosotros Los hombres Abundan Pero que nivel Que nivel Oye Sé que Cande Ni menos Pues el peo A la muchacha Usted que Usted se habla Con el vocalista La banda O que Que pedo Porque se miraban así Yo nunca la había visto En mi vida Héctor Te cuento Que Esta pregunta No falta Los de público Ya saben Que no puede faltar Muchachos Lo siento Y es Si está suscrito A nuestro canal Claro que Si estoy suscrito Al canal Desde que Salió A Gótica Virtual Lo conozco Desde hace Más o menos 3-4 años Compro Mi ropa En Gótica Virtual Es muy buena marca Muy buena Estilo Me gusta bastante Lo que soy Metalero De por cien Me gusta mucho El estilo Que da Gótica Virtual Y claro que si Estoy inscrito Y ustedes también Tienen que suscribirse Al canal Marca tu estilo Gótica Virtual Una de las mejores Marcas que recomiendo Yo para Para un buen Metalero Ahora si Hablemos un poquito Sobre Agatha Héctor Cuéntanos Hace cuánto Entraste en la banda Cómo entraste Todo el proceso Lo que han llevado Hasta el momento Estabanos del tema Bueno yo entré A Agatha Aproximadamente En el 2018 A mí me contactó El bajista Carlos Cuervo Yo en ese tiempo Estaba trabajando En un bar Él me contactó Me dijo Que si era Ni pues ya No solicitaba Mi servicio De vocalista Que él Me llamaba Para poder hacer Audición En Agatha Y poder grabar De una vez El álbum De Agatha Entonces Yo los conocí Fue a través De Carlos Cuervo O una publicación Una señal Que él me dio Para que yo fuera La voz Líder de Agatha Wow ¿Cómo has visto el proceso Después de eso? ¿Cómo fue el to? Bueno Después de que Carlos Me contactó Entramos en De una vez directo A grabar Las ocho canciones De Agatha Una de mis canciones Favoritas Fue Voy contra el tiempo Entonces muchachos Se las recomiendo Que la escuchen Vamos a ver Y el proceso Fue Fue un poco Extenso Porque fue Estudio Estudio Canción tras canción Y íbamos estudiando Que él le podía acoplar Que podía Quitársele En cuanto a la voz Porque el resto Lo que eran melodías Y demás Ya estaba Compuesto totalmente En ese momento Cuando yo entré A estudio Ya me tocó Comenzar a estudiar Un poco más Cómo era mi tesitura Qué cosas Podía yo meterle Al álbum Para que dieran Mi propia marca Y generaran Ese Ese rasgo Que el álbum Tiene actualmente Entonces El proceso Fue un poco Más de estudio Interior mío Interior Interior De mi voz Más que todo Y saber Qué emociones Quería meterle Al álbum Qué cosas Les servían A ellos Qué cosas Me servían A mí Entonces fue Acoplarme A ellos Bastante Fue Fue muy bonito Eso de Meterme A grabar Con Agatha Todo el proceso Ha sido Bien Totalmente Pues Enamorado De tu proyecto Enamoradísimo Del álbum Ruinas del ayer Es un álbum Que Maneja bastante Bastante Los Los caminos Del ser humano Porque eso es lo que En lo que se basa Agatha Agatha Es ver O bueno Demostrar Cómo es el camino Del ser humano En varias de las canciones Se plasma A ello Cómo Se siente uno Ante diversas situaciones Por ejemplo Agatha La canción De la banda Trata de De eso El El seguir El avanzar El no Deteriorar Lo que uno tiene El no dejarlo atrás Ni mandarlo a la basura Sino luchar Por lo que uno quiere Y eso Eso es lo que Lo que he hecho En Agatha Imprimir Todo lo que Tengo Estoy enamoradísimo De ese proyecto Todo Todo Para mí Ha sido Fenomenal Si van a ver Algunas tropiezas Con los integrantes Pero Eso es algo Que pasa En todas las mejores familias Claro Y en todos Estos aspectos Cuando uno tenga un lazo Con la alicia Una banda Un novio Un familiar Lo que sea Uno siempre va a tener Esos rayecitos Pero lo importante Es que sigan ahí Y que vamos con este proyecto Para adelante ¿Cuáles son los proyectos En este momento A futuro En Agatha? Bueno En Agatha Tenemos Proyecto de Entrar nuevamente a estudio Grabar Nuestro segundo álbum Que ya Pues Está en el horno Solo es hacer Cositas Arreglos Y Y entrar a grabar Tenemos Una visión Bastante grande Bastante amplia No solo tocar aquí en Colombia Sino tocar A nivel internacional Y convertirnos En una banda insignia De El género Y del metal También aquí en Colombia Creo que con Agatha Tenemos la perspectiva De llegar Muy alto Y poder representar El nombre De nuestro país Tanto afuera Como aquí En muchos lugares También De la ciudad Yo sé que lo van a lograr Ya estoy Ya estoy pensando Me quedo acá No voy a nombre El primer álbum Ruínas de la Ayer Muy bien Entonces todos Super invitados A que vayan Y escuchen Ese primer álbum Y que no se pierdan El segundo álbum Recuerden que hay que apoyar Lo nuestro muchachos Hay que apoyar A las bandas De acá Al creer en el talento De nuestros chicos De todo Por favor Es una invitación Que siempre hacemos En todos los videos Así que Invitadísimos ¿Tienen canal de YouTube? ¿De casualidad? Sí En YouTube Nos pueden encontrar Como Agatha CO También tenemos Las plataformas De streaming En Spotify Como Agatha También está En Deezer Dola Plus Todas las plataformas Que ustedes Utilicen Y se imaginan Pueden encontrarnos Como Agatha En nuestro perfil De Facebook Agatha Heavy Metal Y nuestro perfil De Instagram Agatha Heavy Metal CO Wow Entonces No hay excusa Para decir No los encontré No me aparecieron Es que yo no sé Cómo se escribe No No hay excusas Ya dijo Héctor Están en todas Las plataformas virtuales Así que Todos súper invitados Que vayan Escuchen Y se enamoren De esto De lo nuestro No se olviden No se olviden Ruinas del ayer El álbum Que ustedes Pueden encontrar En streaming Todas las plataformas Que necesiten Héctor ¿Nos puedes dar Alguna red social Que manejes Por si alguna persona Quiere ponerse En contacto contigo? Claro que si me pueden encontrar En Facebook Como Héctor Yaya Las dos con Y Y en Instagram Yajitsu Muy bien Entonces ya saben Igual cualquier cosa Los links De las redes sociales De Héctor Quedan en la caja En la descripción Del video Para que son De con un click Ya vayan Y le encuentren Igualmente Los links De las redes sociales Y todas las plataformas De la banda Van a quedar En la descripción Del video ¿Vale? Y nada Héctor Por este momento Ya me queda Como darte las gracias Por venir Por contarnos Toda esta experiencia Por empaparnos Un poquito más Del tema De la banda Y todo esto Muchas gracias Elisara Por permitirme Este espacio Y también La Gótica Virtual Marca tu estilo Muchachos Inscríbanse Es lo único Que les puedo decir Ahorita También dejarles Un mensaje A toda nuestra Comunidad metalera Y rockera Apoyémonos Entre todos Muchachos No solo es Pues estar Pendiente De nosotros Generando chismes Que no faltan Las que Forman chismes Y demás Si no es Apoyarnos Porque más que Un género Nosotros somos Una hermandad Nosotros somos Muy diferentes Al resto del mundo Somos gente Que tenemos Una mentalidad Una forma de pensar Muy diferente Y nada Pues si no nos Apoyamos nosotros ¿Quién nos va a apoyar? Si muchos aquí afuera No dan un peso Por nosotros Nosotros somos Los que tenemos Que aportarnos Entre todos Y decir Si usted es mi hermano Yo le doy la mano Y vamos para arriba Y vamos para arriba Por favor O sea que Es Definitivamente Es una invitación Apoyar lo nuestro A no dejar Que esto muera Que esto vaya De cayendo cada vez más Y que El género Vaya de mal en peor Como que no hay apoyo Como que nadie Porque todos Nos echaba Vainazos entre todos Entonces no Es una invitación La que dice Héctor De apoyar lo nuestro Lo de nosotros La escena El todo Así que Ya saben La frase La campaña Es Critiquémonos menos Y apoyémonos más Muchachos Definitivamente Muchísimas gracias Para Héctor Por estar acá Por tus historias Por tu frase Por todo Absolutamente todo Recuerden que Este es un espacio Abierto para todas Las bandas Que quieran Estar acá con nosotros Compartir un poco De su trabajo Es una plataforma Que está creciendo Día con día Y que esto es De todo Para todos Entonces Bienvenidos todos Por favor Nos dejan un mensaje A cualquier alineada De atención De Whatsapp De la tienda De Gótica Virtual Colombia También en redes sociales Nos dejaron un mensajito Que mira Que tengo una banda Que quiero Claro que sí Aquí todos son Bienvenidos Por supuesto Para no estar Importando Claro que sí Entonces No olviden suscribirse Activar esa campanita De notificaciones Que no está Dejado No muchachos Por favor Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Recuerden que tenemos Ya lista de reproducciones Para las personas Que les gusta El tema del metal Y las entrevistas A todos vocalistas Allá está su lista De reproducción Para que se entretengan Un buen ratico Déjenos un pulgar arriba Contándonos Bueno Perdónenme Un pulgar arriba Si les gustó El video Obviamente con Héctor Si quieren ver más Entrevistas con bandas Y un comentario Ahora sí Contándonos Como les pareció el video Que les gustó Que aún les gustó Todo el tema Recuerden que siempre Los leemos Que acá Lo único que tenemos Es amor para ustedes Paz Todo Y nada Un abrazo muy grande Para todos De parte de todo El equipo de Gótica Virtual Leí Marca tu estilo Y hoy con Héctor Vocalista de Agatha Y bienvenidos A Marca tu estilo Con Gótica Virtual Tomás me dejas Me daña tu juego insensible Y ruego que quieras hablar Haz nada me dices Mis manos hoy tiemblan Y muerto palabras Que solo me piden Que cambies la espera De amor imposible Tú Encuentras en mi calor Tú Que tomas de mi Lo mejor Tú Escúchame Escúchame Por favor Silencio